Ya están preparadas las carrozas que van a desfilar aquí en Nueva Andalucía y bueno, van a hacer un recorrido para llevar la ilusión a todas las casas. Así que aquí van parte de aquí de la iglesia donde estamos ahora mismo y aquí ya vemos una carroza cargadita ya de niños, muy ilusionado, ¿no? No sé cuánto va, pero va mucho. Vamos a ver si nos saluda, venga, vamos a ponerle el micro. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, aquí lo voluntario, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos niños van en esta carroza? Eh, 17. Bueno, Caga Rosa, Pai, Pai, Pai... En los cloros de Narnia. Claro, ¿y los niños les gusta mucho esa serie? O sea, todos, somos de un campamento de Navidad, de la Asociación del Vecino de los Campaneros. ¿Y dónde es el campamento? Aquí en Nueva Andalucía. ¿Y qué actividad de la serie? Eh, hacemos deporte, apoyo, repostería, etc. ¿Y esta Navidad qué repostería habéis hecho? Eh, hemos hecho galletas y el otro día hicimos bolitas de queso de papá nuez. No, qué bien, qué bonito, ¿no? Sí. ¿Y cómo cantáis Villancico? Sí, también cantamos Villancico. Por ejemplo. Hola, misa, ya veo hoy que no, después de ver mi cómodo. Espérate, que no me acuerdo. Venga, venga. ¡Feliz Navidad! López en el Río. Venga, vamos a ver si no cantan algo, a ver si se lo sabe. Chicos, cantamos Villancico para la tele, venga. ¡Feliz Navidad! 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 Pues muchas cosas para pasárnoslo bien y dese... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, y también deseando cosas para que mi familia esté mejor. para que no va a cenar la enfermedad y la salud y buen juguete no me como lo mismo pero un poco más y deseando deseando todo para que puedan traerlo felicidad todo estamos en una asociación los campaneros dulce no esta navidad y galletas muchas cosas igualmente bueno esta carrosa es muy bonita que van de angelito no que tal señora buenos días esta es la de los mayores pero algunos pequeñitos lo vamos a meter aquí con nosotros y contarme que vaya preparado para tocar algo no a ver hacerme una cosita a ver que vaya así que tenemos la pastora después ya vienes los reyes macos ya vienes los reyes macos bueno feliz reyes y feliz año a todos protección civil que estáis pendiente de todo estas navidades no había faltado a ninguna hora había estado pendiente de todo como ha transcurrido todo muy bien perfecto hasta el momento hasta el momento perfecto hasta el momento de momento si todo muy bien están colaborando todo perfectamente bastante hoy aquí ahora aquí después esta tarde en san pedro la alcaldesa doña ángeles muñoz saludando también a los voluntarios de protección civil buenos días ahora mismo no se lo digo yo muy bien yo creo que nueva andalucía como siempre preparándolo todo con mucho cariño todos los padres los niños en fin yo espero que sea un día un día muy especial un día para ellos venimos del hospital de estar también con los reyes con sus majestades que han estado repartiendo los juguetes a los que no pueden estar aquí y como sabéis esta tarde también estaremos en marbella y en san pedro así que todos los niños van a tener la oportunidad de ver los reyes y los que no puedan por cualquier motivo que sepan que esta noche llegan a su casa yo creo que en estos momentos sobre todo mucha salud yo creo que viniendo como venimos de los hospitales cuando te das cuenta de la importancia que tiene después de estos dos años de pandemia de que mantengamos la salud a partir de ahí pues que el 23 solamente traiga cosas buenas y sea lo mejor de lo mejor para todos que se cumplan todas nuestras ilusiones y que podamos tener un estupendo año gracias Carlisa que cumpla su deseo gracias 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 los reyes aquí también claro que si te va a pasear por todo nuevo Andalucía claro, por donde hagan partlas ¿qué dicen los reyes? ¿están contentos o no están contentos? bueno por supuesto ¿por qué no iban a gastarlo? pues feliz y ¿no? claro que si y su feliciencia muchas, la caja es aparta Bueno tenemos aquí otra carroza Vamos a hablar con estos niños Hola que tal Bueno un pastorcito Bueno como te llaman Kylie ¿Qué le ha pedido a los reyes? ¿Qué le ha pedido a los reyes? Cube de rubi ¿Se te da bien aquí o no? No pero me gustan Lo vas a practicar para que se te dé muy bien Pues yo ya tengo rubi ¿En serio? ¿Se te da bien? ¿Sí? José de rubi Muchas cosas bonitas a los reyes Hola ¿Cómo te llamas? Leire ¿Leire qué le ha pedido a los reyes? Una cocinita Una cocina Qué bien ¿Te gusta a ti cocinar y eso? Aprende y hace comida ¿Sí? Sí pero es mentira Ay que bien Bueno pero bueno Va practicando Con cositas Con chucherías ¿No? Con chucherías ¿Cómo te llamas? Laura Laura ¿Qué te gusta a ti más de esta fiesta? Pues lo que más me gusta Es la noche de Nochebuena La noche buena Porque está en familia Es muy bonita Y también te trajo a Papá Noé ¿Regalo para los reyes o los dos? Los dos ¿Los dos no? Sí ¿Qué le ha pedido a los reyes? Una casita para mi hermana y yo Ay que bien No se puede hacer muchas cosas Bueno esto ya tiene marcha la música ¿No? ¿Habéis cantado mucho villancía con esta fiesta? Sí ¿Cuál es que te gusta a ti? ¿Cuál es que has cantado más? La Virgen La Baba Ay lo sabéis todos Cantamos un poquito La Virgen La Baba ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué canada? La Virgen La Baba San José de Tenía La Virgen La Baba San José de Tenía Va saliendo, va saliendo, va saliendo Ahora os animáis más cuando vayan las carrozas circulando Bueno que lo paséis bien Que os traigan muchas cosas a los reyes Hola, hola Cantad algo, venga Adiós ¿Dónde está? Muy buenos días Pues nada nos encontramos en Nueva Andalucía Otro 5 de enero más Comenzando el año Dándola Dando La Nota Buena Y de Feliz Año A todos los televidentes Y sobre todo Que disfrutemos de este día Este maravilloso día Aquí en Nueva Andalucía Donde en breve Recibiremos A su Majestad De los Reyes Magos Donde en un recorrido Pues bueno Espectacular Lleno De público Como no podía ser de otra manera Nueva Andalucía Como siempre Se vuelca con todo Cada uno de los actos que hace Y la verdad que por nuestra parte Súper feliz Llevamos unos temas Muy festeros Para empezar bien el año Y sobre todo Que podamos disfrutar Todos los niños Gracias por ver el año ¡Gracias! ¡Horistado! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! 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 Con toda la luz. Con toda la luz. Todo se ha cuidado, eh. Ay, Pablo Fernández es contigo. Pablo Fernández es contigo, mira. a mí hay saludadas y 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